...de la torre fueron derrotados en una votación donde el bloque PRD, PAN, Verde Ecologista votaron en contra de esa propuesta. Estos 250 millones de pesos, estos 250 millones serían parte de salvar un poco más a la Universidad de Michoacán. Estamos esperando la convocatoria del Congreso del Estado, donde asista, si no viene el señor gobernador, pues alguna persona que él decida enviar y que asista el rector también, que no sé mucho que andar para poder iniciar trabajos, pláticas que nos lleven a poner sobre la mesa lo que los sindicatos tenemos, guardamos, denunciamos constantemente en el manejo administrativo por parte de la Roserna González. Y también poder escuchar cuáles son los argumentos que el ejecutivo y el ejecutivo administrativo vienen hacia el problema de la reforma a la ley orgánica que insistimos. Los sindicatos no vamos a bajar en ningún momento. Tenemos mandatos, los comités escondidos no actuamos solo, sino por mandatos de órganos superiores. Y tenemos mandatos a los sindicatos de los generales de delegados, que es una autoridad superior al propio comité ejecutivo.